Las iglesias se preparan para retomar los oficios religiosos cuando alcancemos la fase 1. En algunas, como esta que ve en la parroquia del Barrio del Cristo, están poniendo marcas en los bancos para facilitar a los feligreses el mantenimiento de la distancia interpersonal. Pero hay otras medidas que les vamos a explicar hoy con detalle. Quieren que las iglesias sean lugares seguros para quienes acudan y no convertir las misas en un momento de tensión, sino en todo lo contrario. Una señal para indicar dónde se pueden colocar con más facilidad. De tal manera que en esta primera fase, cuando empiece, un tercio del aforo es el que se puede ocupar. Vamos a aclarar todas sus dudas, desde cómo se va a comulgar a cómo serán las confesiones. Como están, muy buenas noches. El campo no para. Las labores de siembra ya han comenzado. Cultivos como el maíz y el girasol son ahora el centro de las labores en el campo. También la recogida de los forrajes. Se espera una buena campaña, tanto en regadío como en secano. Aunque habrá que hacer frente a la aparición de roya en el cereal por exceso de humedad. Los autónomos de Palencia ven con preocupación su futuro en lo que llevamos de año. Han cerrado ya sus negocios 75 pequeños empresarios. Una situación que preocupa a la asociación ATA, que considera el retraso en la desescalada a la fase 1, será perjudicial. Cuatro nuevos casos de la COVID-19 se han detectado en 24 horas. El número total asciende ya a los 890. Esos incrementos se mantienen y se teme un repunte. Por eso se exige que seamos estrictos. Hoy el alcalde y el concejal de Juventud han pedido a los jóvenes que sean prudentes. Se han detectado muchos grupos demasiados sin protección ni distancia social en estos últimos días. La Federación de Baloncesto ya ha decidido cómo concluir la competición este año. El chocolate estrapa podrá aspirar a través de una eliminatoria similar a los de playoff, pero de menor duración. Se enfrentará a Melilla si se dan las condiciones y después tendrá que disputar una semifinal y una final. Se lo explicamos. Los agricultores están a pleno rendimiento este mes mayo. Los trabajos en el campo se intensifican con la siembra de cultivos como el maíz y el girasol. Pero también toca recoger forrajes. Por el momento las previsiones en el campo son buenas, aunque el exceso de lluvia ha favorecido la aparición de la arroya. Esta imagen será muy habitual a lo largo del mes de mayo. Los tractores no paran estos días. Es el momento de sembrar maíz y girasol. El terreno presenta unas condiciones óptimas gracias a las lluvias de abril. También se intensifican las labores de recogida de forrajes. Aunque todavía es pronto y habrá que esperar aún a que algunas variedades sequen, las previsiones en cuanto a cantidad son buenas. Están viniendo bastante bien y sobre todo los de secano. También hay que recordar que el año pasado no dieron nada. El secano fue muy malo, fue un año que no dieron. Y bueno, pues también se nota cuando el año anterior han dado poco las alfalfas, al año siguiente si llueve y tienen agua. También se espera una buena cosecha de cereal, aunque habrá que ser cautos, puesto que la lluvia también tiene una cara B. El exceso de humedad ha favorecido la aparición de roya, por lo que tendrán que sulfatar los cultivos. Está habiendo un problema ahora bastante fuerte, sobre todo en los trigos, con una enfermedad que es la roya, y encima no se puede entrar en algunas de las parcelas por exceso de humedad todavía, como hablábamos, pero bueno, a ver si se va controlando. Otra de las incógnitas son los precios, puesto que en los últimos 10 días han experimentado una fuerte caída. Los precios, la verdad que de 10 días para acá están cayendo, en los cereales también, aunque se produce una cosecha buena, es verdad que están bajando bastante. Lo que sí es una buena noticia es el estado de los pantanos. El mes de abril no hemos tenido que usar nada de agua, concretamente en el Carrión, yo los años que llevo en el campo no conozco ningún año que no haya habido que dar agua en abril, es el primero que no se da agua, entonces al no haber gastado agua en abril, pues ahora están llenos. Si nada cambia, las previsiones para el campo este año son buenas. Bueno, mayo, como ven, es un mes a pleno rendimiento, pero lo cierto es que agricultores y ganaderos no han dejado de trabajar durante el estado de alarma. Ellos son los principales afectados por el cierre de la hostelería, aunque su trabajo ha sido clave para garantizar el abastecimiento de alimentos durante la pandemia. El campo no ha parado en ningún momento y lo que tanto se repitió de que no habría problemas para el abastecimiento se ha cumplido gracias a gente como ellos, gente que no ha dejado de trabajar. Hemos trabajado casi con normalidad, pero las dificultades las hemos tenido en la venta de nuestros productos. Y es que se ha notado y mucho el cierre de la hostelería. Productos como el hechazo, como el cabrito, como el cochinillo, pues no se han vendido. Y muchos se temen ir a peor ante la caída de turistas extranjeros. Lo que consumían 80 millones de personas de turistas que venían a España no se va a consumir. Son los ganaderos los que peor lo están pasando, los que ven como es imposible dar salida a sus productos y piden ayudas para poder almacenarlo. No se les puede tirar. Sería una barbaridad tirar la comida. Hay que almacenarlo. Eso tiene unos costes. Y piden una vez más al consumidor que apueste por comprar productos de la tierra. Y es viernes a las 8 de mayo, 55 días llevamos de estado de alarma. Vamos con la crónica de la jornada. Desde el Ayuntamiento de Palencia y la Concejalía de Juventud tenemos un mensaje muy importante para todos nuestros jóvenes. Habéis tenido un comportamiento ejemplar durante los momentos más duros de esta crisis y esta guerra contra el COVID-19. Pero no podemos relajarnos. Tenéis que seguir cumpliendo las normas de confinamiento. Si bien es cierto que la mayoría seguís haciéndolo, no podemos negar que durante estos días hemos visto cómo grupos de jóvenes de aproximadamente 15 años en adelante se han estado viendo con sus amigos en nuestras calles. Y os recordamos que únicamente está permitido salir de 6 de la mañana a 10 y de 8 de la tarde hasta las 11 para dar paseos con las personas con las que convivís o para realizar actividades deportivas. Esta guerra contra este enemigo invisible solo la ganaremos si somos conscientes de la gravedad y si somos responsables. Os pedimos, por favor, que penséis en vuestra salud y en la de todos vuestros familiares. Muchas gracias. Ese es el llamamiento del alcalde de Palencia y del concejal de Juventud a los jóvenes que no están siendo responsables estos días. Les recuerdan que pueden provocar que los casos se disparen. Un mensaje también a sus padres para que lo eviten. En Palencia se han detectado cuatro nuevos casos de COVID-19 confirmados por PCR en 24 horas, por lo que el total alcanza ya los 890. Hay 78 fallecidos, uno más y 310 altas. La presión en las UCI se mantiene con respecto a ayer, con 11 pacientes en la unidad de críticos del Hospital Río Carrión con COVID-19. Hay 14 camas libres. El número de hospitalizados en planta es de 25,6 menos que ayer y el número de afectados según los datos de Medora diagnosticados, aunque muchos de ellos no se les haya hecho la prueba, es de 3.426 personas. Tras dejar de estar a disposición de las autoridades sanitarias, el Hospital Recoletas comienza a retomar su actividad. Lo hará bajo un estricto plan de prevención, modificando sus protocolos de acceso o de petición de citas. También han implementado una serie de medidas vinculadas a la desinfección y limpieza para poder ser un espacio sanitario seguro libre de COVID-19. El centro está plenamente operativo para la atención de urgencias, de consultas o para realizar cirugías no demorables. También van a seguir realizando videoconsultas. Y Mercadona comienza a vender mascarillas higiénicas no reutilizables a partir del jueves día 14. Se van a comercializar bajo la marca del Iplus en PAC de 10. En cuanto al horario de apertura, a partir del lunes, estos establecimientos darán servicio de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Además, se van a incorporar nuevas medidas de seguridad para garantizar la protección de sus trabajadores y de los clientes. Medidas que vienen a complementar las ya adoptadas a lo largo del estado de alarma y que incluyen recomendaciones para los compradores. 22 denuncias tuvo que poner ayer la policía local en la ciudad. Además, se identificó a un grupo de jóvenes fumando marihuana. Pero hoy les tenemos que dar cuenta de una resolución judicial. Condenado un hombre por un delito continuado de abusos a su hija menor de edad. Cristina Pastor tiene los detalles. La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a un hombre a 12 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a su hija. El hombre, que convivía con la menor en una localidad del norte de Palencia, comenzó a abusar de ella de manera continuada entre los años 2004 y 2010. Todo comenzó cuando la niña tenía tan solo 5 años. La sentencia también establece que cuando el hombre cumpla la condena no podrá acercarse a la víctima a menos de 500 metros y tendrá que indemnizarla por daños morales y psicológicos con 20.000 euros. La Junta ha ampliado su propuesta inicial de zonas básicas de salud para pasar a la fase 1 a partir de este lunes. Han pasado de 26 a 39, pero en Palencia seguimos con una, únicamente la de Torquemada. Ese retraso en la desescalada en la comunidad hace que desde la Asociación de Autónomos afronten el futuro con incertidumbre y preocupación. En lo que llevamos de año, en la provincia han dejado su actividad, un total de 75 autónomos. La Asociación de Autónomos ata la menta del retraso en la desescalada y aseguran que será perjudicial para la economía. Y esto es un mazazo, ¿no? Ya dábamos todo por hecho que íbamos a entrar en esta fase y ya se estábamos preparando todos los establecimientos y demás con las medidas higiénico-sanitarias que se demandan y que son lógicas y de repente vemos que nos están poniendo como una traba. Advierten que de momento habrá que convivir con el virus, por lo que habrá que adaptarse sin retrasar la actividad. Pues a lo mejor había que liberar otras poco a poco porque esto está para quedarse. Vamos a tener que convivir con estas normas higiénicas. En Valencia ya hay autónomos que han tirado la toalla. Las consultas que estamos teniendo dentro de ATA hay algunos que están preguntando ya qué hay que hacer para cerrar sus establecimientos y cerrar la actividad. Cosa que hace un mes esas preguntas no se daban. Para evitar estas situaciones apelan también a los ciudadanos para que a partir de ahora apoyen y compren en el comercio y los negocios pequeños de Valencia. Los hosteleros son otros de los principales paganos de este retraso en el avance a la fase 1. Desde una de las asociaciones que les protege prefieren enfocarlo desde el lado positivo. Lo que podemos hacer es aprovechar la experiencia de otras comunidades en sus aperturas en sus negocios a ver cómo les va a ver cómo han estado operando y cuáles son sus resultados. Y dentro de lo malo pues tenemos esa opción que no nos vendrá nada mal. Y hoy en Junta de Portavoces todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Valencia han acordado buscar la fórmula legal que permita suspender la tasa de ocupación de la vía pública para instalar veladores terrazas además de devolverlo ya abonado en este 2020. Se fijarán también criterios que permitan flexibilizar el máximo al máximo el espacio de las terrazas y el número de mesas incluso para los establecimientos que ahora no las tengan. Precisamente las condiciones de pago que van a tener a partir de ahora los hosteleros para sus veladores se han convertido en el eje del debate político en la ciudad. El PSOE fue el primer grupo político en pedirlo y es uno de los mensajes que recordó ayer en una comparecencia a través de redes sociales Miriam Andrés la portavoz municipal socialista. Cuestiona la falta de valentía del Ayuntamiento en la gestión de la pandemia y recuerda su propuesta de ayudas directas. Con respecto al avance en las fases respalda la prudencia de la Junta de Castilla y León pero exige más explicaciones de los porqués. Pero yo sí que espero realmente que si no pasamos a la fase 1 el día 11 que ya digo que yo personalmente y es mi opinión personal creo que la postura de la Junta ha sido prudente y está bien creo que podríamos entrar perfectamente el día 18 en fase 1 Valencia. Hasta el día 25 me parece un poco excesivo porque si no ya nos tendríamos que preguntar que una provincia como Soria o como Segovia ¿cuándo entraría en esa fase 1? Se piensa poco a poco en reactivar la economía y la actividad también en las administraciones. la Junta de Gobierno ha impulsado hoy la inversión de 4 millones de euros financiados con fondos de la Estrategia Europea Dursi. En concreto se ha dado el visto bueno a la rehabilitación del Parque de los Jardinillos por parte de Ferrovial Agroman por más de 2 millones y medio de euros a la adjudicación también de las obras para la actualización del punto de información sobre el románico a Baluarte por 84.000 euros y a los pliegos para el nuevo sistema de gestión tributaria valorados en 1,5 millones por cierto la adjudicación de obra de Jardinillos ha contado con el voto en contra de Ganemos para el teniente de alcalde para Alfonso Polanco estas obras supondrán una ayuda para el mantenimiento de la actividad económica tras esta crisis y por cierto que Miriam Andrés ha pedido a la concejalía de fiestas que se pronuncie sobre sus intenciones con respecto a la celebración o no de los San Antolines es un tema que preocupa pero también las vacaciones de verano normalmente la reservamos con tiempo porque suele ser una ventaja y podemos llegar a ahorrar hasta un 30% pero este año las cosas son muy distintas debido a la crisis del coronavirus desde la Unión de Consumidores en Palencia desaconsejan realizar reservas mientras dure el escenario de incertidumbre provocado por la COVID-19 por cierto que durante el primer mes de confinamiento el sector turístico ha sido el primero en cuanto a consultas y reclamaciones ha alcanzado un 23% del total y a partir de la fase 1 se van a permitir las misas pero con el 50% del aforo de cada iglesia además de esa limitación la diócesis de Palencia ha elaborado una serie de medidas para garantizar la seguridad a curas y feligreses se lo vamos a explicar con un ejemplo en la parroquia del Barrio del Cristo Tassio marca con carteles las distancias que tendrán que guardar los feligreses colocando también para facilitar que si la gente luego quiere salir a recibir la comunión no tenga que entorpecerse mucho a partir de ahora habrá que entrar así sobre todo mascarilla guantes recomendable también podremos lavarnos con hidrogel bajo la atenta mirada de la talla de cada templo va a haber gel para que se pueda uno las manos y generalizarlas todo para escuchar una misa en la que se dirá adiós a los coros en todo caso dice la conferencia episcopal que pueda haber una persona que pues facilite un poco el canto cambia la manera de comulgar con las manos para evitar un posible contacto con un sitio sensible como es la salida habrá paz pero no nos la podremos dar entre nosotros suprimir el rito de la paz o sustituirlo por un gesto de inclinación de la cabeza se acabó lo de pasar el cepillo se recomienda que se ponga atrás a la entrada o a la salida una mesa con el cestillo y que cada uno cuando salga o entre pueda hacer su aportación y si queremos cumplir con el sacramento de la confesión nos olvidaremos de las estancias habituales se acabó hablar de nuestros pecados aquí con el sacerdote el confesionario tradicional no tiene la medida de seguridad que necesitamos para hablar con otra persona por eso ahora nos tomarán la confesión bien en la sacristía o bien en otro local habilitado para tal fin a la iglesia le ha tocado también reconvertirse en esta desescalada medidas que entrarán en vigor en la fase 1 de la transición a la nueva normalidad y ya lo ven son las monjas del convento de las clarisas en astudillo han recibido la visita de la guardia civil no es porque se hayan saltado el estado de alarma se trata de labores informativas y preventivas de los cuerpos y fuerzas de seguridad también lo han hecho en el monasterio de la trapa en dueñas la nueva asociación de autónomos de palencia anima a los empresarios palentinos a sumarse a este colectivo para unir fuerzas a la hora de reivindicar sus necesidades la asociación ha creado un portal web informativo y de consultas lo vamos a contar junto con otras noticias la asociación fuerza autónomos unidos de palencia ha creado una página web con el fin de mantener informados a sus socios han incorporado una zona con información y también un foro para exponer y aclarar dudas hoy por cierto se reúnen con representantes del ayuntamiento CESIF exige al ministerio y a la junta que refuercen la atención primaria para atender la fase 1 del plan de desescalada y reclaman más test serológicos para el personal también han denunciado las diferencias salariales entre los profesionales sanitarios muchos dicen no llegan a los 1000 euros el grupo municipal del PSOE en la diputación ha urgido al equipo de gobierno a reactivar los planes provinciales solicitan que se reanuden las obras y que se contraten los planes pendientes para favorecer así la economía provincial El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado seis proyectos en la comunidad para la modernización de regadíos entre ellos uno que afecta al canal del Pisuerga se actuará en 1727 hectáreas de las provincias de Palencia y Burgos la inversión ascenderá a 17 millones y medio de euros La Federación de Baloncesto ya ha decidido cómo poner fin a la liga si la situación permite que se disputen partidos habría un playoff en el que Palencia se enfrentaría a Melilla antes de la Final Four quieren que haya ascensos se juegue o no La FEP da por concluida la liga regular pero aspira a organizar un playoff que se dispute antes del 30 de junio y de no disputar se daría por ascendidos a los dos primeros del Teco Guipuzco y Carramimbre Valladolid ambos equipos jugarían una final a único partido teniendo en cuenta el averaje del encuentro de ida ganó Valladolid de 4 es decir Guipuzcoa tiene que ganar de más de 4 para ascender ese ganador subiría a ACB y el perdedor tendría una segunda oportunidad en una hipotética Final Four porque se disputarán antes tres partidos clasificatorios el tercero contra el octavo el cuarto contra el séptimo y el quinto contra el sexto ahí entra Palencia se enfrentaría a Melilla Coruña contra Abrehogán y Alicante contra Palma los tres ganadores de estas eliminatorias y el perdedor de la final jugarían semifinales y final por el ascenso a ACB va a ser complicado porque tal como está este tema de la crisis sanitaria con el COVID pues el que se pueda articular es volver a la competición hay muchos cabos sueltos los vuelos de los jugadores que viven que están fuera de España hacer todos los condicionamientos que piden sanitarios pero bueno desde el club desde Palencia Valocesto siempre hemos apostado por intentar acabar la temporada y que se decida deportivamente en el campo el resultado final todas las situaciones engrosarían a una ACB sin descensos una decisión muy difícil de encajar entre los equipos importantes en la Leporo tampoco se producirán descensos a continuación conocemos el pronóstico del tiempo en la provincia este fin de semana nos acompañará la inestabilidad meteorológica el choque de dos masas de aire frío es el responsable de la inestabilidad meteorológica en la provincia de Palencia y en el resto de la perínsula en el norte continuaremos con tormentas en la jornada mañana sábado recuerden que hoy estamos en alerta amarilla por tormentas en toda la provincia en el norte lloverá de manera copiosa por la mañana tenderá a desaparecer de cara a la tarde lo mismo sucederá en la zona centro en la vera de saldaña por la mañana podrían también registrarse algunas tormentas con aparato eléctrico lloverá hasta las seis de la tarde a partir de ahí los cielos quedarán muy cubiertos una situación que se repetirá también en tierra de campos en Carrión donde los condes experimentarán una bajada de las temperaturas máximas que seguirán siendo suaves rondarán los 21 grados aproximadamente en las localidades situadas en el entorno de la laguna de la nava también lloverá por la mañana y la tendencia será que desaparezcan las precipitaciones a medida que avance el día en la zona sur y en la comarca del cerrato más de lo mismo tormentas por la mañana que darán lugar a cielos nubosos por la tarde en la capital palentina por la mañana también posibilidad de tormentas que irán remitiendo a medida que avance el día por la tarde también podría caer algún chubasco ya de forma más débil y de cara a los próximos días continuará lloviendo y seguirán bajando las temperaturas con motivo de la pandemia del coronavirus la diputación prestará sus servicios de administración de manera telemática si fuera imprescindible la atención presencial deberá solicitarse sólo se atenderá con cita previa pónganse en contacto con el departamento que corresponda a través de sus respectivos teléfonos o con los correos electrónicos que aparecen en la web de la diputación www.diputaciondepalencia.es y hoy nos despedimos con un proyecto impulsado por alumnos del colegio santo ángel de la capital que no se ha detenido pese a la suspensión de las clases presenciales se trata de un vídeo que bajo el título y tú que huella dejas trata de coincidenciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente de que de esta pandemia debe convertirnos también en una sociedad mucho más comprometida con el planeta el proyecto ha sido seleccionado a nivel regional para el festival de clip metrajes que organiza Manos Unidas Pues así les despedimos vuelve la información a la 8 Palencia a partir del lunes a las 2 este fin de semana pueden seguir informándose a través de la 7 de Castilla y León Televisión que tengan buen fin de semana a la 8 Palencia a la 9 Palencia a la 9 Palencia